El título de honoris causa es la máxima distinción que otorga la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es un título honorífico en el cual reconocemos los valores humanos y la trayectoria de este genial artista. Por eso, León, estamos muy contentos hoy de que ingreses a nuestra nómina de doctores honoris causa y con este fuerte aplauso queremos reconocer tus méritos. Hoy es la entrega formal del título doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos a León Gieco, que ustedes saben que se aprobó por unanimidad en el Consejo Superior de la Universidad, dado que su trayectoria, su compromiso social, político con los más desposeídos, con los que más sufren, su lucha permanente por los derechos humanos, lo ha puesto en un lugar, la verdad, indudablemente merecedor de esta distinción. Bueno, realmente es un día muy importante desde el punto de vista institucional, el reconocimiento que vamos a hacer a un artista popular comprometido con el desarrollo social de nuestro pueblo, que ha demostrado a lo largo de su trayectoria haber trabajado mucho por la justicia, la verdad, la memoria, por los derechos humanos. Así que estamos muy contentos de poder rendirle este homenaje, que es una distinción académica de mayor nivel que otorga nuestra universidad. Yo creo que estas iniciativas de nuestra universidad definen, no solamente el deseo de homenajear a una persona, de reconocer una trayectoria, yo creo que la universidad en este caso interpreta fielmente lo que siente el pueblo de Entre Ríos. Bueno, justamente en esta semana especial, se recuerda el golpe militar, la memoria, la justicia, la universidad ha trabajado mucho en eso y esto es un acto más de reconocimiento que queremos demostrar a todos los jóvenes y transmitirle a ellos los valores fundamentales de la ética y los valores humanísticos que León Chieco ha demostrado a lo largo de su carrera. Nosotros siempre tratamos de alguna manera de distinguir, no necesariamente a personalidades que vengan del mundo académico, sino aquellas que desde distintas expresiones, políticas, artísticas, culturales, humorísticas, como en el caso de Quino, realmente dejan mensajes profundos y generan posibilidad de reflexionar acerca de la realidad social y política de nuestro país y del mundo. Así que la verdad que en este caso es un honor tenerlo a León aquí. Yo creo que todas las distinciones son todas iguales, ¿no? Son siempre acercamientos de amor, una demostración de amor, de cariño, un reconocimiento, ¿no? Pero hay distinciones que son muy importantes porque vienen de dónde aparecen, de cómo son discutidas las cuestiones como para recibir ese premio de honor. Y en este caso es una casa de cultura, un lugar donde la gente estudia, aprende, es como son las raíces de lo que van a hacer los chicos, ¿no? Esto a mí me crea un compromiso para seguir caminando, para seguir andando, para seguir en la lucha. Y es como dentro de todas las distinciones, es una distinción muy fuerte, muy poderosa, como para que uno pueda andar. Y es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra con el pueblo que no le puede decir que no. Solamente el que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, que se va en la vida, no la cultura se queda. Ay, ay, que se va en la vida, no la cultura se queda. Ay, ay, que se va en la vida, no la cultura se queda.